El japonés Sohei Otani, la sensación del béisbol en este momento que ha tenido numerosos éxitos, también ha tenido batallas perdidas como esta con Ernesto Mejías en la Liga Nacional de Japón. El venezolano le conectó un honrón, demostrándole todo su poderío y el poder latino. Sin embargo, como todos sabemos, Sohei Otani es una de las figuras máximas del béisbol en este momento. Pero siempre es bueno recordar de vez en cuando también cómo fueron los inicios de los grandes peloteros y algunas de sus derrotas. Suscríbete al canal para saber más y conocer más datos, anécdotas del béisbol organizado. ¡Nos vemos!